No es muy común, pero generalmente cuando se mueren los caballos los dejan en las veredas. Y bueno, el conveniente es que en esta época del año que hace mucho calor, hay mucho olor, y sobre todo las moscas, y bueno, y todo eso, el mal que produce, ¿no? Puede llegar a traer enfermedades y demás. Pero por suerte llamamos a la municipalidad y bueno, vinieron rápidamente, vinieron a buscarlo. ¿En este caso qué pasó? ¿Qué era un fin de semana justo y no pasó el recolector y tardó un poquito más en llevárselo? Mira, en mi caso, nosotros sábado y domingo no estuvimos. Cuando llegamos el lunes vimos que había mucho olor, sabíamos lo que había, buscamos en la zona. Y bueno, el caballo estaba todo tapado con bolsas y demás, y camperas. Cuando lo identificamos, llamamos a la municipalidad y bueno, nos respondió muy bien y lo vinieron a buscar. Me imagino después de estar un par de días ahí, lo que era el olor en el barrio, ¿no? Que ya de por sí hay bastante. Sí, terrible. La verdad que no solo para los grandes, sino para los chicos también. Y nosotros, que es un barrio que estamos acostumbrados a por ahí a la tarde, a estar un rato afuera, qué sé yo. Bueno, era un lugar con mucho olor, un olor insoportable. Olor a caballo muerto, es un animal tan grande. Es un olor muy fuerte. ¿Es una práctica habitual esta? Mirá, no generalmente, o sea, no es que pasa todos los días. Pasa muy pocas veces, no sucede. Pero a veces, cuando sucede, bueno, pasa esto. De ser un poco difícil el lugar, el aire. Sí, claro. Habría que buscar otra forma de descartar los animales, digamos. Yo creo que debe haber, usando un poco el sentido común, es decir, si a mí se me muere, yo tengo un estudio y se me muere el caballo, llamo automáticamente a la municipalidad o a quien corresponda. Yo no sé si tendrán que hacer un análisis al caballo del por qué se muere. Identificar el foco de la muerte, porque si es algún tipo de virus, tratar de neutralizarlo en la zona o en el lugar para que no pueda llegar a ocurrir en forma de masa. Pero no, lo que se ve, la forma es, se muere, tiraron la vereda y yo no sé de quién es.